Seguimos con ustedes, una delegación del Vaticano fue interrogada por expertos de la ONU sobre las denuncias realizadas por abuso sexual a menores de edad que involucra a sacerdotes católicos de todo el mundo. Los delegados respondiendo a las preguntas del panel de los derechos internacionales de la ONU por primera vez desde que los escándalos estallaron hace más de 20 años negaron las acusaciones de encubrimiento del Vaticano y aseguraron haber fijado directrices claras para proteger a los niños de los sacerdotes pederastas. Por su parte, las víctimas acusan a los obispos de encubrir los crímenes y cambiar a los sacerdotes a otras parroquias para evitar que sean procesados. Todo el problema del abuso de los niños es una herida que duele a la Iglesia como a una comunidad de fe y es un sufrimiento. En primer lugar, dentro de la comunidad de fe y por lo tanto no se convierte en solo ilegal, sino inmoral. Tenemos el compromiso de continuar el apoyo y la defensa de los principios de las convenciones que protegen a los niños de una manera muy específica. Es irónico que la Iglesia esté diciendo que los estados individuales son responsables de la persecución de los sacerdotes y llevarlos ante la justicia. Cuando los funcionarios de la Iglesia Católica obstruyen la justicia, intimidan a los testigos, esconden y destruyen pruebas, ayudan a los depredadores en furtivamente a través de fronteras internacionales o los límites jurisdiccionales, así ellos obsurgen la justicia y sin embargo ellos dicen que esas son las personas que deben llevar la justicia.